¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Anteriormente ya hemos hablado de algunas copias baratas de diferentes películas súper conocidas. Hemos visto Autobots, una película que trata sobre carros que no entendimos nada de lo que pasaba y tenía escenas muy random. Rata Toink, que contaba la historia de una rata cocinera que tiene un monopolio y no duda de matar a la competencia para acaparar a la clientela. Y Plan B, donde vimos a unas adorables abejitas derrocar una dictadura enseñándonos un poco sobre golpes de estado, historia presidencial estadounidense y explotación de recursos. Como podemos ver, todas estas copias baratas, además de tener una animación muy mala y diseños de personajes o muy poco originales u horribles, tienen enseñanzas muy profundas al final de ellas, como críticas sociales, críticas al capitalismo o críticas a diferentes formas de gobierno. Teniendo esas experiencias, hace que ahora nuestras expectativas con este tipo de películas sean muy altas. Ahora, lo mínimo que espero es poder ver una imitación de Nemo con una temática religiosa. Ah, cierto, que ya existe eso. Y es, cómo no, debido a brinquedo. Bueno, ustedes entienden. Como lo que hemos visto ha hablado de cosas tan complejas, esperamos que de ahora en adelante todo tenga algo así. Y como se estarán imaginando por lo que estamos diciendo, la película de la que hablaremos ahora nos decepcionó bastante en este aspecto. Sé que esto ya no es una sorpresa porque la miniatura y el título ya habrán visto de qué película estamos hablando, pero aún así, démosle la entrada que se merece. Así que, damas y caballeros, niños, niñas y niñas, con ustedes... The Little Panda Fighter Supongo que no es necesario aclarar de qué película sacaron la idea de un panda que sabe artes marciales. Digo, no es como que por lo menos las portadas son diferentes, obviando la diferencia de calidad de cada una. Esta es la viva imagen de cuando le decías a tu mamá que querías ir a McDonald's y ella te respondía con un En la casa hay frijoles. O sea, ni siquiera es un En la casa hacemos hamburguesas. Es un Hay frijoles. Pero bueno, dejemos las burlas a esta película y vemos un poco sobre el estudio responsable de ella, quién la dirigió, las críticas... Ya saben, contexto. Para empezar, lo primero que encontramos en Wikipedia es que esta película fue estrenada en 2008. Curiosamente, el mismo año en el que Kung Fu Panda también fue estrenada. Esta es una táctica muy frecuente en este tipo de películas conocidas como Mug Buster, las películas, no la táctica. Y es que siempre se estrenan poco tiempo después de la película en la cual se basaron. Esto para aprovecharse de la fama de la original y provocar que tu abuelita despistada te compre, por ejemplo, Ratatouin en lugar de Ratatouille. De hecho, si buscamos en Amazon el DVD de la película, podemos ver que en la misma publicación tuvieron que poner entre paréntesis que no se trata del DVD de Kung Fu Panda. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Luego vemos que la persona responsable de la dirección es Michelle Gabriel, quien también estuvo a cargo de grandes películas como What's Up, Little Bee, Ratatouille y Tiny Robots. Pura joyita. Pero aguanten, que el reparto también está muy bueno, o al menos al del doblaje, porque sí, esta película fue doblada al inglés. De entre las personas que participaron en dar vida a estos personajes, tenemos a Dan Green, conocido por ser la voz de Yu-Gi en Yu-Gi-Oh!, a David Brimmer, quien participó dando voz a diferentes personajes de One Piece, a Erika Schroeder, que ha participado en muchos animes, a Mike Pollock, que ha sido el Dr. Eggman de Sonic por mucho tiempo, y por último, pero no menos importante, a Maddie Blaustein, quien fue la voz de Meowth en Pokémon. Esto es algo bastante extraño, porque, como podemos ver, a pesar de ser la copia barata de Kung Fu Panda, las personas que estuvieron encargadas del doblaje han participado en series o películas bastante conocidas. Ya sería el colmo que quien hace la voz del protagonista de esta cinta fuera Jack Black, pero por suerte no es así. Siguiendo ahora con el estudio responsable de esta... cosa, descubrimos que la mente maestra detrás de todo esto no es ni nadie más ni nadie menos que el mismísimo video brinquedo. Para quienes no sepan qué es video brinquedo, básicamente es el estudio detrás de muchas de las copias baratas que existen. Fue responsable de esta película, de las que mencionamos anteriormente cuando dijimos dónde participó Michelle Gabriel, y de muchas otras más. Así que, a juzgar de lo que fue Ratatouin, podemos suponer, a primera instancia, que The Little Panda Fighter también es una joyita. Pero, ¿es eso cierto? Pues sí y no. Es lo que esperamos de un Mugbuster, pero no es lo mejor que tiene video brinquedo. Más adelante entenderán mejor esto. La sinopsis de El Pequeño Panda Luchador nos cuenta que Pancada, el protagonista, es un panda que sueña con convertirse en un gran bailarín. Sin embargo, luego de que se lleva a cabo una pelea de box, es confundido con el ganador y se convierte en el panda más famoso del pueblo. Si lo pensamos bien, creo que esta sinopsis no suena tan mal. De hecho, creo que es la idea más original que hemos visto en video brinquedo. Digo, por lo menos no nos cuenta la historia de cómo un panda sueña con ser un maestro kung fu como podríamos pensar en un principio. Aunque hay un gran pero. Y es que, si nos fijamos, esta sinopsis no cuadra del todo con el título de la película y la portada. Antes de ver la película pensábamos que trataría de un panda que sabe pelear o que quiere aprender a pelear. En ningún momento nos imaginamos una película de un bailarín. O sea, ¿en qué momento el título de Little Panda Fighter me va a dar a entender que ve de bailes? Esos bastardos me mintieron. Pero bueno, aunque la portada y el título son un tanto engañosos, la película es una joyita. Y esto se ve reflejado en las críticas. Este caso se nos hizo muy gracioso porque retrata perfectamente lo que pensamos sobre este tipo de películas. Es tan mala que es muy buena. Solo miren esas calificaciones. Aunque en realidad esto no nos dice nada acerca de ella. Así que pasemos de lleno a la historia para que así ustedes también puedan construir su propia opinión y veamos si en realidad es tan mala o, por el contrario, es una carta de amor al cine. La película empieza con el título en grande y detrás un fondo bastante simple donde vemos un restaurante, un puente, un río y una que otra planta para aparentar que hay un poco de vida en este mundo. Enseguida conocemos al protagonista, Pancada, quien trabaja como conserje en el Bird Bar Box. En este momento nos damos cuenta de la extraña psicología del panda y es que, mientras se está trapeando, imagina lo siguiente. Ok, cuando ese tipo de películas tienen escenas que parecen sacadas de las peores pesadillas de un esquizofrénico, sabemos que promete. Luego de esa extraña escena conocemos a los demás personajes. Primero aparece Honey, que es una mesera del lugar y además de dedicarse a entregar los platillos que los clientes piden, también le gusta aprovechar cualquier momento que tenga para hacer de menos apancada. Luego aparece Polaris, que es el dueño del restaurante y ex luchador. Y por último está Grizzle Puss, un animal extraño que creo que se encarga de las apuestas de las peleas que se llevan a cabo en el lugar. Aquí también conocemos las preocupaciones de Polaris, y es que resulta que el restaurante se está yendo a la quiebra debido a que durante mucho tiempo el único luchador que ha ganado las peleas es Freak Teddy, por lo que la gente se ha estado aburriendo y eventualmente están dejando de ir a apostar. Y no sé ustedes, pero creo que la razón principal de que no haya nuevos ganadores es que ponen a pelear a este loco con un osito cariñosito. Por cierto, algo que nos gustaría destacar de esta película es que la coreografía y dinamismo de las peleas están muy bien logrados, lo que atrapa al espectador en la incertidumbre de saber quién será el ganador y nos sumerge en un profundo suspenso. Luego de esto, Pancada va a la oficina de Polaris para preguntarle si puede salir temprano de trabajar, y es aquí donde vemos una de las escenas más emocionantes de toda la película. 10 segundos. 10 segundos en donde únicamente vemos a Pancada caminar de la puerta al escritorio. De verdad, no entiendo por qué este tipo de películas sin este tipo de escenas tan incómodas en las que no hay nada de diálogo y solo vemos a un personaje hacer una acción simple por mucho tiempo. Pero bueno, en esta parte ambos personajes platican de lo que está pasando con el restaurante, por lo que Pancada le dice a Polaris que la solución a esto es que él, o sea, Polaris, se mete a pelear contra Freak Teddy para que así haya un nuevo ganador. Pero Polaris no puede hacer esto porque en su contrato dice que ya no puede subirse al ring y que si lo hace perderá su restaurante. Por un demonio, es lo que faltaba. Luego de esto la escena se corta repentinamente y pasamos a otra donde hay un dojo porque... ¿Por qué no? Lo que yo me pregunto es ¿por qué tuvimos que ver a Pancada caminando de la puerta del escritorio de Polaris durante 10 segundos pero ahora, de un momento a otro, está parado frente a un dojo? ¿No podían hacer algo así con la escena del escritorio también? Ah, copias baratas. ¡Promise! Simplemente sublime. Que primero sea de día y un segundo después es de noche es algo que me encanta. Y también el hecho de que el mundo se volvió una horrible oscuridad es un detalle muy chido. Una excelente metáfora a cómo todo lo que una persona lleva detrás puede ser muy oscuro a pesar de que, a nuestros ojos, es un hermoso paisaje. Y claro, no podemos olvidarnos del baile que se aventó Pancada con esa música que encaja a la perfección con el ambiente del cuadro para luego ver la reacción del sensei y finalizar con una tranquila escena. 10 de 10. Pero bueno, sigamos con la historia porque si nos quedamos admirando cada una de estas escenas, el video durará una eternidad. Resulta que el otro día Polaris le cuenta su plan a Pancada y consiste en que utilizará un disfraz para que si nadie lo reconozca y pueda derrotar a Freak Teddy sin riesgo a perder su restaurante. Es así como al otro día Polaris se sube al ring con su traje pero algo inesperado ocurre y es que se le empieza a encoger debido a que Pancada lo lavó mal o algo así el día anterior. Esto hace que todos piensen que quien está peleando es Pancada porque Polaris se ve exactamente igual a él. Por su parte, Pancada se encontraba en otro lugar bailando frente a unos jueces para poder entrar a una academia de baile, a pesar de que debía estar trabajando en el restaurante. Aunque creo que decidir escaparse del trabajo fue mejor porque así pudimos obtener esta hermosa escena. Al final Pancada no logra tener una buena calificación por lo que se va todo agüitado pero su tristeza termina cuando, de repente, la gente lo empieza a felicitar por su gran desempeño. Hasta Honey se pone a coquetearle. Ok. Con eso, Pancada piensa que sus amigos lo vieron bailar, por lo que se enorgullece de sí mismo. Pero esto dura poco porque Polaris le explica que lo están felicitando debido a que él ganó la pelea y piensan que todo fue obra de Pancada y el maldito se pone a burlarse del panda sin piedad alguna. Ahora que Pancada sabe que no logró enamorar a Honey con su baile y que piensan que es otra persona, decide hacerse bailar y demostrar que él puede ser quien la gente cree que es, por lo que le dice a Polaris que él será quien participará en la próxima pelea y le pide que lo entrene, cosa que Polaris acepta, quién sabe por qué, si el plan era que seguiría peleando haciéndose pasar por Pancada. Es aquí que llegamos a una secuencia de entrenamiento que dura nada más y nada menos que 2 minutotes con 44 segundos de pura calidad. Ahora que Pancada ya es un crack para los guamazos, el gran día llega. Pancada se sube al ring y pelea contra Freak Teddy en la Batalla del Siglo, la más épica pelea del anime. Una lucha que dura... bueno, no contamos el tiempo, pero sí dura mucho. El punto es que esta pelea es muy importante, porque es la pelea final, donde nuestro héroe descubre que para ganar debe ser el mismo y no aparentar ser alguien que no es. Ya saben, un clásico. Aunque en esa película esta fórmula resulta tener un giro inesperado. Verán, al inicio de la pelea Pancada estaba valiendo pura caca. Freak Teddy le estaba dando una verdadera paliza. Debido a esto, Pancada recuerda las sabias palabras del Sensei, que básicamente le dicen que debe ser el mismo, por lo que el panda comienza a luchar bailando. Es algo parecido a la pelea de Poe contra Tai Long, donde Poe pelea haciendo cosas que solo él haría, como ver el rollo de dragón como comida o cosas así, siendo él mismo, vaya. De esta manera, Pancada logra hacerle daño a Freak Teddy para finalmente poder terminar de una vez por todas muerto. Bueno, en realidad no muere, pero sí pierde la pelea, y es aquí donde viene el plot twist, pues resulta que Polaris ya sabía que esto pasaría, por lo que apostó todo a Freak Teddy lo que hizo que se volviera rico. De esta manera, Polaris le regala el restaurante a Pancada y se va con todo su dinero a la nada, y es así como todos terminan contentos. Polaris se va a quien sabe dónde con mucho dinero y Pancada convierte el restaurante en un club de baile o algo así. Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho, qué final, épico, eh. Anteriormente dijimos que esta película nos decepcionó en la parte de su enseñanza, y es que, otra vez, si vemos películas como Ratatoink, por ejemplo, donde hacen críticas al capitalismo y clases sociales, The Little Panda Fighter se queda muy corta. En esa película no entendimos cuál fue la enseñanza o crítica, lo único que captamos es que en esa historia, si quiero conseguir mis sueños, debo dejar humillarme por mis superiores, básicamente ser un lamebotas de mi jefe, darle el premio gordo y, ahora sí, con sus obras, cumplir mis sueños, aunque muy posiblemente esta sea la crítica social. En conclusión, The Little Panda Fighter es una joyita de los Mugbusters, excelente pésima animación, muy bien lograda mala actuación de voz, historia hermosamente mediocre y enseñanza admirablemente pésima. Un filme que solo disfrutara un buen paladero cineasta y que podría estar perfectamente a la par de largometrajes de Nolan y Kubrick. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!